Quiero una chica Hostia, es que fuerte está, ¿no? Buah, es la chica de mis sueños Inicial partida, así, tal cual ¿Vale? Sí, sí, sí Es la chica de mis sueños, ya Oye, no se ve tan mal, ¿eh? Grafiquicos, ¿eh? Not bad, ¿eh? Not bad A ver, a hablar Hostia, yo quiero ese pesapipa, cabrón Give me esa pipa Vale, level up Puntos de tecnologías actuales, 7 Para desbloquear la esfera pal, abre el menú Y accede a la sección de tecnología Y la esfera pal es esto, ¿no? Que es para cazar Vale, desbloquea Todo esto lo puedo desbloquear, ¿no? Me deja como puntos Vale, hay que desbloquear uno a uno Perfecto, entonces la esfera pal me pide Fragmento pallium y piedra Y esto es para cazar, ¿no? Ok, elabora una esfera pal Ya, pero me pide fragmentos pall Primero, lo que habría que hacer es un pico, ¿no? Antes de nada Es decir, vamos a pillar madera Esto es madera O sea, es piedra, perdón Habría que pillar piedra y maderita, tíos Para hacernos un pico, ¿no? Ir a por el pallium, eso O como se llame Porque ataca un pal Hasta que pida esfuerzo Y lanzale la esfera con la Q Vale Construye la caja pal en hueco libre Perfecto Vale, ya tenemos Ya tenemos misiones Let's go Hostia, recojo piedra, loco Con la tecla B Desde el menú de construcción Podrás construir una caja pal Y una base Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es el paladio ese O como se llamaba, ¿no? Tenemos que intentar ir a por el que yo creo que eso será La mierda esa de ahí delante, ¿no? Eso de allá Que es como una mena que parece así No, estaba ahí abajo A ver Esa mena de ahí, ¿no? Eso de ahí ¿Qué haces? Salta Ah, vale, que no tengo stamina Esto de ahí tiene que ser El material que nos pide, ¿no? Tengo para hacer esfera pal Ataca un pal Y tírale una esfera Ok ¿Y a qué pal, tío? ¿Le atacamos, tío? O sea ¿Creéis que A ese pal lo puedo pillar O es de mucho nivel? Creo que es de mucho nivel, ¿verdad? Vamos a por los chiquitajos, tío Que están por ahí abajo De esas menases, ¿no? Debo ir No has pillado la bol, ¿eh? Cierto Perdón Vale Lo siento, lo siento Acabo de empezar el videogame Vale Tengo un pico, ¿ok? Mira cómo coge Dios Barbaridad el pico, ¿eh? Con esto le puedo pegar a los bichos también Es una mena azul Es eso Tío, pillamos el pollo Chiquipi Chiquipi Pillamos chiquipi ¿Qué os parece? Yo creo que es buena A ver, es un pollo Pero yo pollos ya tengo, ¿no? ¿O no tengo ninguno? ¿Lo pillamos o qué? Ahí de open Ok Me dice que para lanzar la esfera La esfera pal es el 2 Espérate Vamos a ver Esto es lo que puedo picar, ¿no? Para sacar el Vale, el paldium Es para fabricar las esferas Perfecto Tío, parece un fornite, chaval Vale Ataca a un pal hasta que pierda las fuerzas Vale Pues le ataco Vale Y luego Lánza el... Ah, con la Q Vale, lo tengo Lo he pillado o no Creo que he fallado, ¿no? He fallado, ¿verdad? Ah, primero le tengo que bajar la vida, ¿no? Vale Vale, vale, vale Vamos a crear otra Claro, claro Porque si le bajo la vida El porcentaje aumenta, ¿no? Como un Pokémon, vale Hostias Muy parecido, ¿eh? No estás fabricando nada, ya Pero lo vamos a hacer Necesitamos madera y piedra Vamos Ok, level 3 Más tecnologías Lo que quitamos ahora son... Son brancas, tío Vale, aquí hay otra ovejita Podríamos capturar esta ovejita Que yo creo Que va a ser mucho más fácil de capturar Que la otra, ¿eh? Pero es que la otra, tío Ahora... Ahora quiero pillar la otra Necesitamos pillarla Pero bueno, que esto se aprende Primer combate Hemos fallado, gente Segundo, mira este Chiquipiki está aquí Ha vuelto El retorno de Chiquipi No pasa nada Pollo, a ver aquí Hostia, parece Bartolito, ¿eh? O sea, Bartolito tiene... O sea, eso se lo pongo a mi hija Cada 2x3, tío, no veas Qué auténtica locura Mira qué cara tiene Bartolito Ven acá para acá Ven acá para acá Vale, aquí lo tenemos Entonces yo ahora Me pongo a hacer el combate, ¿no? Y lo bajo Vale, así estaría bien 94 No puede fallar, ¿eh? ¡Vamos! Chiquipi Ya es nuestro Vale, construir una caja pal A ver, construir una caja pal En un hueco libre En esta zona se establecerá tu base Accede a la caja pal Para invocar a la base Al pal que quieras, ¿vale? Es como la base, ¿no? La caja pal es la base Abre el inventario con tap Y usa comidas con apetito Si tienes apetito ¿Qué es esto de aquí, no? Tenemos comidas ¿Qué es esto? Pero tenemos muy pocas Vale, entonces ¿Cómo fabricamos ahora? Construye la caja pal Supongo que en tecnología, ¿no? Vale, esto es la caja pal, ¿no? Que sería la forma de base Necesitamos madera Para madera necesito, tío Talar árboles, ¿no? Mejor que ir encontrando ramitas Por el suelo Así que lo Una cosa Yo ahora tengo este Pokémon, ¿no? Vale, este es mi pal en grupo, ¿no? Y este lo puedo sacar, ¿no? En cualquier pelea El Chiquipiqui Que por cierto tiene poca vida Eso es que le he pegado duro, ¿eh? Al Bartolito Oye, y Antes os he escuchado hablar De que es probable De que ¿No lo he pillado? Vale De que hay Shinies ¿Eso es cierto? Es decir, existen los Existen los Pokémon que son Shinies ¿Y cómo funciona un Shiny? Es decir, tú cazas uno normal Y te sale un especial, ¿no? Vale A ver, lo siento si lo llamo Pokémon, ¿vale? Son pals, pero es que No veas, ¿eh? Está complicado No llamarlo Pokémon, ¿eh? Bueno, yo creo que ya ¡Hala! Que se saca con la E, ¿no? Mira, mira, mira ¡Qué guapo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Chiquipi! ¡Ulala! ¡Dios! Es real eso que dicen de este juego Que si juegas Ya no puedes Ya no puedes salir Nunca más Que es un juego que te va a atrapar la vida A ver Sí, Shinies Y a ver, a ver Que te lea Y son aleatorias Y mapa y brillan Y son más grandes que las normales Ah, y Pero son diferentes La skin es diferente Y Yo tengo que farmearme Siempre una esfera pal Siempre que quiera lanzarla Es decir, tengo que tener algunas farmeas Vale, ¿esto lo puedo hacer? Escoger receta Pero no me deja, ¿no? Me dice A ver Construir una caja pal En un hueco libre ¿Ok? Si yo quiero construir una caja pal ¿Cómo la construyo? Entonces Ya, pero la B no está aquí, ¿no? Está la mesa primitiva El taller de reparación A no ser que esté por aquí Mira, aquí está la caja pal Gracias, tío Vale, a ver La ponemos Esto es buena base, ¿no? Aquí podemos poner la caja pal, tío Mira, aquí Justo en el centro Si no me da todo el toque A ver Hecho Vale ¿El pay to win de este juego es por Paypal? Ja, 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 ja A veces sois bobísimos algunos, tío De verdad, ¿eh? Bueno, ya tenemos esto Ah, y yo puedo poner los pals en la base Pero si los pongo en la base No me los puedo poner encima, ¿no? No puede venir conmigo el pollete ¿Y qué va a hacer el barzolito en la base Si no hay nada para hacer? Vale Abre el inventario y usa comida para el apetito Vale, usar Vale, perfecto A ver, los menús son bastante simples, ¿eh? Cuando subes de nivel Abre el inventario para mejorar los parámetros de tu personaje Estos de aquí ¿Qué creéis que es mejor al principio? Peso de objetos, ¿verdad? Si te mejoras la capacidad de peso con atributo de PJ ¿Qué ganas subiendo de nivel? Vale, pues lo voy a hacer Creo que lo voy a subir, ¿eh? Mejora de parámetro Este de aquí 400 Energía y peso Vale Yo creo Opino igual que tú Sobre todo para el inicio Captura 5 Lambal Y obtén puntos de experiencia y bonificación de la palpedia Oye, pero eso son misiones, ¿verdad? Es decir, eso son misiones mías, ¿no? O son misiones de tutorial Son de tutorial, ¿no? Ah, por si lo pone ahí arriba Una cosa Nos está pidiendo 5 ¿Ok? Y esto nos pide madera Lo necesitamos ir a por un arbolete Que lo tenemos ahí delante, de hecho Unos cuantos Eh, Bea 3 Creo que tenemos la producción de los 5, ¿no? Obtén puntos de experiencia de bonificación de palpedia Captura 30 pals Para que tu personaje suba de nivel Y aumenta de nivel de tu base a nivel 7 Buah, pero eso es Eso es largo, ¿no? De hacer Los pals que no tienen cama Se ponen de mal humor O sea, le dio que hacer una cama al pal ¿Pero que esta gente está borracha o qué le pasa? ¿Tenemos algo en tecnología para hacer camas? A ver Cama de mala calidad Cama de pal de paja Había entendido paja de pal, tío He dicho, ¿qué es esto? O sea, aquí esto ya estamos pasando de castaños oscuros, ¿eh? Vale, entonces hay que buscar la paja de pal A ver Es esta, ¿no? Faltan materiales ¿Qué falta? Uno de madera Ok, pues vamos a poner uno de madera ¿Es que es eso? Cativa Vale, primero madera, tío Focus Focus Prio Prio y Focus Las dos cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos hacer? Vale Primero esto Oro, flecha y megaesfera ¿La megaesfera qué es? Es como la esfera normal, pero mejor Supongo Ha recogido un cuaderno de bitácora Se han encontrado notas de otros aventureros Podrás echarle un vistazo a sus viajes desde las pantallas de opciones Vendedor de humo Ah, no Comprar A ver, ¿qué tiene este señor? ¿Tiene cosas interesantes? Supongo que sí, ¿no? Que será todo esto, pero nosotros no lo podemos por ahora O sea, no lo entendemos, ¿vale? Sí, sí, es tu doble, ¿eh? No, no, no tiene pinta de ser mi doble Vale, tengo que capturar Landal A ver, Landal son las ovejas, ¿verdad? Este juego me flipa, cabrón Tío, ¿cómo puede ser? Qué tremenda joyita de juego, ¿eh? Solo hace falta que tenga buen content, tío Y te tiene aquí atrapado perma, ¿eh? Cómo te mira el alma, ¿eh? Sí, 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 sí Espera Espera, hermano ¿Y si capturo un gatito para llevármelo conmigo de pelea, tío? ¿Creéis que puedo con ese gatito? Es level 3, ¿no? Es como yo Voy a capturar uno Vale, 100% ¡Olé! A ver, a ver Ah, con el 3 cambio el pal Ah, vale, gracias, tío ¡Oh, God! Vale, vale, vale Tengo frío, ¿verdad? No sé Y si tienes frío, ¿qué pasa? Que mueres Pero supongo que si haces una cama y duermes, hace de día, ¿no? O sea, quiero decir Ahora me puedo hacer una camita ¿Qué hace este aquí? No será un griffer, ¿no? A ver Esta cama será para mí A ver, ¿dónde hacemos la camita? Cama de mala calidad Ah, que necesita un techo ¿Cómo consigo hacer un techo? Dios ¿Cómo hago un techo? Infraestructura Así, ¿no? Necesito como un techito Un techao Es esto de aquí Techo de madera ¿Puedo poner un techito aquí, arriba? Así Improvisándolo Espérate Vamos a hacer una cosa Vamos a craftear una antorcha Que si no, no vemos un carajo Un pimiento Para esto Espera, ¿la pillé? Ahí la tengo, la antorcha también ¡Esto es! ¡Dios! ¡Santo bendito! Así sí que es esa Tío, qué bonito es el juego de noche también, ¿eh? ¿Qué hace? ¿A quién le está pegando, tío? ¡Ah, que está minando! Se ha puesto a trabajar sin que yo le diga nada Muy nice A ver A ver Da igual Da igual Una chocilla pequeñita A ver Unas con ventanas Ahí está Vale Vamos a hacernos también Un murillo de madera Aquí Otro murillo de madera aquí Ok Y si lo puedo techar ahora sería la hostia Vale, ahí está techao No sé si hay algo de puerta ¿Verdad que no? No, no hay puerta Esta, ¿eh? Sería la puerta Ok Y aquí sería abrir Y la camita aquí dentro Hostia, igual la chocilla me la he hecho muy chiquitilla, ¿eh? Vale, tenemos que craftear ¿Cuántos pals tenemos? ¿Podemos verlo? Nos queda una Vale Espérate Voy a meter el bicharraco este dentro Nos queda una y necesitamos piedra Mucha piedra Puedo hacer una camita a los pals Porque aquí si yo le pongo Si saco este pal Ella tiene que hacerlo, ¿no? Mirad, ¿lo ves? Lo que yo te decía, Yadi Mira, mira ella Lo que me hace el gatito Me lo hace ella Es impresionante esto, cabrón Esto mola mucho Vale, a construir ¿Has visto? Mira, autoplay Yadi, autoplay Ellos te lo hacen No te preocupes Vamos a capturar los lambdal Estos Que los tenemos pendientes Antes de que se haga de noche Que lo voy a venir Parece que es como cuando juegas a Pero, ¿qué haces, cativa? Que había que cazarlo No matarlo ¿Eres boba o qué? ¿Qué? Vuelve a la Pokéball Me cago en la hostia Bueno, al menos no se ha dado carne ¿Vale? Para comer ¿Me ataca? Si no lo ataco Bueno, a ese hay que cazarlo, ¿eh? ¡Dale, gato! ¡Pégale, cobarde! ¡Ve mi gato! Dios, es que siempre cojo El gato más tonto, tío Pero ¿Pero por qué siempre cojo El gato más tonto, tío? ¿A dónde vas? No te metas en el agua Que no te gusta el agua Dios santo bendito El gato de los cojones, tío Que te va a matar, idiota Sal de aquí Dios santo bendito El gato de los huevos A ver, espérate ¡Vuelve! De verdad, es que tengo que hacer de papá Está bugged, ¿eh? Voy, voy, voy No te metas en el agua No te metas en el agua No te metas... Vale A por él Ahora sí Full pelea ¿Hay fuego amigo? No, ¿verdad? ¿Pero qué cojones hace mi gato? Tío, es idiota De verdad De todos los gatos que habíamos cogido El más retrasado ¡Pero que no te lo cargues! Pa' un... Pa' una mierda de golpe Que das, tío Y lo das cuando le queda poca vida Eres bobo ¿Qué? ¿Eso te... Te gusta el agua? Pues ahora te voy a bañar ¿Vale? A la próxima Sé más listo, gatito Aquí A cocinar A cocinar Pues ha sonado mal Perdón Es que no sé por qué lo he hecho Pero me ha venido Me ha venido como... ¿Sabéis? Me ha venido... Vamos, eh Dios mío, eh Me ha salido del corazón, eh La costumbre, eh Lo he dicho y me lo he dicho Que no, hombre Lo he hecho a propósito, cabrón ¡Pero lo cocina! ¿Quieres cocinar? A trabajar Eso, eh Que pa' eso os pago Venga A trabajar Mira los gorditos Mira los gorditos Que me vienen a trabajar Mira ¡Hola! ¡Un zorro, lo colega! Ese lo quiero Ese lo quiero para mí, eh Ese va a ser el mío Main Pelea, gato ¡Hostia! ¿Qué es eso de ahí detrás, tío? Pedazo de mostronco Para, 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 para Se escapó No, no le pegues 80 90 Mío Ok, let's go Mira qué pedazo de bicho Nivel 38 Colega Nivel 38 El pavo Pero eso ¿Tú lo puedes sacar en una pelea Ese pedazo de mostronco? No le voy a pegar Gente, no le voy a pegar ¿Estáis bobos o qué? No soy imbécil, ¿vale? Bueno, da igual Ya aparecerá Eso no Eso no Tú tienes tu cama Que está allí gordita De mierda ¿Sabes? Es que Me cago en la hostia Este juego tiene de todo, eh Ven aquí, anda Ven aquí Que ha sido de broma Ha sido de broma Venga, va A trabajar Coño A trabajar ¿Qué es eso? Te atacan Vale, ¿y cómo me defiendo? Hay raids a la base Como en el Moria ¿Qué dices? ¿En serio? Hostias Eso no le vi venir, eh Perretea por ellos ¿Qué nivel son? Nivel 1, pues Oye, que Pero qué Pero payaso Es que estoy aquí Pero ¿Y eso, tío? Pasad de mi cara Hostia, que se ponen hostiles Todos los gorditos Estáis jodidos Hay demasiados gorditos aquí Para vosotros Estáis completamente Detáceos Venir aquí A la casa De los gorditos Están muertos ya, ¿no? Buen trabajo Gorditos Bueno, parece que han soltado Loot Esfera pal Moneda A ver, a este también Esfera pal por 3 Pan Moneda de oro Oye, pero está bien, ¿no? Que te invadan Me han dado casi 9 esferas de pal, tío No, el de arriba también me dará algo A ver O ya lo he cogido Se lo ha llevado una oveja, seguro Bien jugado Foxy El Team Rocket, ¿eh? Hostias, ¿eh? Hostias Parecía, ¿eh? El daño No sé si Espérate Vuelve Vale, tenemos un chema que se llama Ese riega El ciervo tala El ciervo tala, tío Buah, hemos perdido el ciervo, tío De verdad Vale, mirad ¿Está bien? Ese está bien, ¿no? Vale, entonces Si yo tengo un eléctrico Puedo con uno de agua Vale, obviamente Uno de agua Puedo con uno de fuego Lo hemos notado Uno de fuego Puedo con uno de hierba Está bien Uno de hierba Puedo con un ground Esta no me la esperaba, ¿ves? Hierba puede con ground Y ground puede con eléctrico Estas dos no me las No me las conocía, vale Fuego puede con ice Eso está bien Ice puede con dragón Ni puta idea Dragón puede con dark Y dark puede con neutral, ¿no? Vale Entonces, o sea Realmente todos pueden con neutral, ¿no? Neutral sería Que no tienes ni perjuicios Pero tampoco beneficios, ¿cierto? Dark Ese es el que acabo de matar Este juego tiene cosas espectaculares ¿Nani? ¿Es buena? Es neutral, ¿verdad? En esa puedes montar ¿Me la puedo montar? ¿A la melpaca? Vale Toma nota Cremis Cremis está aquí Vale, voy a ver Fuego abrazador ¡Una, mira de esto! ¿Lo puedo coger? Vale, espérate Igual tengo que reiniciarlo A ver Tendrá CD, ¿no? Ah, tiene CD Vale, ese es el tiempo de reutilización Que se está rellenando No lo veía No, no Hay un tiempo de reutilización ¿Sabes? Para usarlo Ok, ok, ok ¡Oh, qué guapo está eso, ¿no? Si yo salto Salta el pal, Word Mirad, el pal Mirad Es como retrasado build Tío Ese Vamos a por él Dios Parece Dios Mirad el soplete, tío Qué guapo ¿Y decíais que el arnés no era bueno? ¿Habéis fumado un porrazo, tío? ¿El arnés está guapísimo? What the fuck What the fuck, tío Vale, hay que pillar un Yo forestal Animador No me digas que es un pepoglón Hemos encontrado un pepoglón, tío Un animador A ver Tecnología no A ver Palpedia Este de aquí Vale, este siembra Semillas de... Uy, algo pasa, ¿eh? Están pasando cosas La hostia Hostias Qué masacre, colega Tío Me han matado todos los pal, tío ¿Qué hago, tío? Hostia, hermano Igual así se pasa, ¿no? Es todo un sueño Gente, es todo un sueño Esto Es todo un sueño No os preocupéis Lambda la ha comido ¿Hay alguien? ¿Hay algún pal mío Que está comiendo Mientras están destrozando Literalmente toda la base, tío? ¿Qué está pasando? Esto ha sido el apocalipsis, tío Está llevando Está llevando Me ha recordado Al meme Al meme de... Del... De la... De la tumba, tío Míralo Dios La que se ha liado, tío Están todos esclavados Nada, tío Hay que llevarlos Venga, vente Madre de Dios ¿Cómo los... ¿Cómo los vamos a curar, tío? Ahora Y... Me hubiese molado cazar ¡Oh! Celaray Tenemos un huevo nuevo ¿Cómo que celaray? ¿Quieres celaray, tío? ¡Uy! A ver ¡Qué guapo! ¿Este es bueno? Hay que pillar uno de estos A ver, ven Ven, ven, ven Que la liamos ¡Ven! ¡Ay! ¡Qué pesadito eres a veces! Venga ¡Ufff! ¡Ufff! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espectacular, tío El ciervo Ahí el lanzallamas, tío ¿Le das? ¿Le das? ¿Puedes con él? Cuidado que viene a por mí, eh Puede, ¿no? Pueden ellos Es que no quiero gastar munición, tío O sea ¡Hostias! Buena Buena, buena campeón Farmean por mí Literalmente Gente, tengo bots Farmeando para mí Farmead, cabrones Si lo salvas es tuyo, ¿no? Aquí Vale, es mío, eh ¡Vamos! Tiene unas garras enormes Duras como el diamante Pero invierte la mayor parte de tiempo En afilárselas Y a veces Eso es todo lo que hace Durante el día O sea que hemos Literalmente Capturado a un español ¿Vale? Literalmente A un español Al invocarlo Emite pequeñas generaciones Que permiten detectar La ubicación de minerales Que hay cerca ¡Oi va! ¡Oi va! Esa es buena, eh Esa es buena, eh A ver Dale duro Fox Vale Ahí tenemos fluido Ahí tenemos un pollo ¿Había algo más? Aquí En el campamento este Igual este campamento Tenía algún cofre O tenía cositas, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque era de furtivos O solamente tenía el PAL A ver Nada, solamente tenía el PAL A seguir dibujando Mañana PAL World Vamos a estar Full W Mañana también Vamos a darle A dedicarle bastante tiempo